Bueno mi gente, ya ustedes vieron el título y la miniatura de este video. El día de hoy les traigo un contenido fuerte, un contenido que me la voy a jugar mostrándole los videos, los audios de todo lo que pasó. Créanme que van a quedar impactados con todo lo que pasó, hace apenas unos minutos. Pero antes de mostrarle los videos por el cual usted le dio click a este contenido, por favor dele a me gusta a este video, compártalo. Para que así le llegue a cada dominicano que se encuentra por el mundo y este pueda ver con sus propios ojos lo que acaba de pasar hace apenas unos minutos. Brevemente quiero que vean este video, en donde estos valientes dominicanos se enfrentan a los pitices de tú a tú. Vamos a ver este video. Está bien Alba, yo te entiendo que tú hablas así, pero la pregunta es la siguiente, si dos no son ilegales aquí, el niño que nace aquí no es dominicano, porque la institución lo establece. Yo tengo que nace aquí, te voy a decir una cosa, a mis hijos aquí hubo una señora una vez que me dijo que mis hijos eran sato. No, no, porque eso depende de las leyes de cada país, cada ley se respeta. Y la ley de república dominicana, ¿cómo es? Oye, yo he venido a la contención de aquí. Si nacen allá, ¿no son de allá? No, no, si nacen aquí, república dominicana, son de aquí. La ley de república dominicana es como la ley del 65% de los otros países. Aquí es por sangre, aquí tiene que tener un padre dominicano, nazca donde nazca. Yo nací en los Estados Unidos y yo hice mi ciudadanía dominicana y mis hijos también, porque yo soy hija de dominicanos. Entonces, la ley de aquí, la gente siempre creen y quieren regir el mundo por los estándares de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos es uno de los países. No, eso sí, yo no sé, mis hijos no son dominicanos, tendrían que hacerse residente dominicano. No, tus hijos sí son dominicanos. No, para que yo no sé. El proceso legal, porque si tú eres dominicana y tú eres hija de dos dominicanos, tus hijos por sangre, por iuus sanguinis también son dominicanos. Ah, Ana, 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 Ana. dominicana porque ellos se sienten protegidos por la ningún extranjero no importa que sea haitiano cubano venezolano incluso español europeo si nace y no es hijo de un padre dominicano no es dominicano dice que también los maitianos no importa no de natal haitiano ser haitiano la producción aquí lo dice que no no puede no puede haber ningún presidente también alba que un ciudadano en una gente que no nace en eeuu aunque sea ciudadano de eeuu no puede ser presidente presidente el terminator él fue el gobernador de california pero no puede ser presidente porque la nación yo te voy a preguntar algo ok mis hijos aquí son hijos de dominicanos entonces si mis hijos son dominicanos porque son hijos de sangre dominicano porque mis hijos pagan impuestos cuando van a la república porque no tienen los documentos que avalen eso mi amor tú tienes él tiene el derecho cuando viene a todo que no puede simplemente decir en inmigración hay ellos son dominicanos ellos tienen una de boca ahora muestra y los dominicanos la persona de boca algo se demuestra la cosa demuestra algo que yo lo hice como tus hijos dominicanos yo tengo 25 años viviendo en república dominicana yo nací en los eeuu y mis hijos también ahora cuando yo vine aquí yo solicité mi ciudadanía dominicana por mis padres porque yo soy hija de dominicano ahora cada vez que yo viajaba aún siendo hija de dominicano hasta que yo no hice mi ciudadanía y me dieron mi cédula de identidad yo tenía que pagar impuestos siendo dominicana porque legalmente no tenía mis documentos de identidad ah pues no son dominicanos tú tienes el derecho de solicitarle su ciudadanía ellos te van a la embajada una transcripción de acta te van a dar un acta de nacimiento para tus hijos que indica que ellos son dominicanos y cuando hay tu viajes con ellos y son menores de edad no haya intenta esa esa acta de nacimiento lo que le van a dar una cédula de identidad pero tiene que tener identificación porque tú no puedes ir a un agente de inmigración y simplemente decir yo soy dominicana tú lo puedes yo no pueden ser pero legalmente tiene que existir la documentación que avale eso y la forma de hacerlo es solicitando sus documentos de ciudadanía dominicana y teniendo la doble nacionalidad entonces ellos tienen el derecho y se lo otorgan sin ningún inconveniente solamente tiene que hacer el proceso inmediatamente hagan el proceso pueden entrar y salir de este país sin pagar ningún tipo de impuesto ok en conclusión alba todo lo yo porque no ha querido porque es como ya no porque ya ya ellos son bajadas ya ellos son adultos mi amor ya eso sale de ello entonces ellos quieren hacerlo con todo el amor del mundo porque eso no se le niega lado lado un dominicano la dominicanidad no se le niega a ningún dominicano el mayor que el que falleció a él le encantaba ir para allá a él le encantaba él la amaba él era loco con república dominicana él nació aquí pero era loco con república dominicana pero el otro del medio ese no se vive en hawai ese militar ese ingeniero naval y el otro chiquito también a otra cosa malva también que muchos dominicanos tienen una mala costumbre aunque hay casi dos hay casi un millón y pico dominicanos en en nueva york en dados unidos en estados unidos entero el punto es que muchos dominicanos no le enseñan la cultura a mucho mucho de los hijos a los hijos a los hijos no le enseñan no le enseñan la cultura a los hijos entonces muchísimos hijos creen que porque hay una mala imagen del dominicano que los dominicanos entonces ellos repiten lo mismo sin saber su cultura aquí es un error aquí aquí hay más mismo que en todos lados aquí sí eso lo sabemos pero no podemos cuestionar a papaya aquí porque papaya aquí es que gobierna el mundo un teatro lógico y por eso que no cuestionan a papaya aquí que llevan muchos años aquí tuvieron sus hijas aquí y ellas dicen ellas hablan mal de nosotros los dominicanos ellas dicen que ya no son dominicanas la may dice que ya no es dominicana y ella no quiere saber de los dominicanos y de dónde ella dominicana porque se quede por allá es ese problema que muchos dominicanos porque el gobierno o han tenido mala vida aquí el republicano se van a emigrar por otro país muchos de ellos no quieren no le enseñan la cultura como debe ser y es un error yo tengo un hijo no importa donde sea tú tienes que enseñar a la cultura dominicana porque por eso es que nosotros somos somos la cultura de nosotros única yo somos buenas personas alegres ayudamos al otro yo trabajé con una hija de ella fuimos compañeras de trabajo ella siempre se pasaba hablando mal de los dominicanos y un día yo me molesté y le dije pero ven acá que tanto tú hablas de los dominicanos si tú eres hija de dominicanos el apellido que tú tienes ese apellido no dominican ese apellido es haitiano tú le soltas a ella que conoce el país primero antes no es que el apellido de ella paterno el apellido de ella paterno es de haití no es de santo domingo bueno cuando viene a ver su papá su papá le ha hablado mal de república dominicana y le ha inculcado otra cosa porque los niños aprenden de los padres y ego lógico yo como un ejemplo como están todos en mí yo soy dominicano nacido en los minas y orgulloso dominicano y tengo ocho hijos con una médica de mil ocho hijos ellos conocen tanto domingo como si fuera porque yo le esculpo eso de mi país y yo amo bien y dicen que son dominicanos ni dicen que son mexicanos porque yo solo bien pablo porque te está desculpadora la cultura de nosotros que eso lo importante porque nosotros dominicanos no quiera que vayamos siempre se nos nota algo como de nuestro país es que así es es que por eso es que tanto dominicanos que viven y se van que son primera generación y pierden su identidad en los otros países por eso mismo yo siempre he dicho incluso anoche mismo lo dijo en este live que yo le digo a todos los dominicanos que están fuera del país que deben hacer que sus hijos conozcan que conozcan su cultura que conozcan bien en sus raíces pierden su identidad se asimilan tanto a las culturas donde donde viven sea europea sea estadounidense que pierden su identidad y es responsable la responsabilidad de nosotros yo nací fuera y yo cuando nací naciendo y criada en nuestro en otro país nunca cuando a mí me preguntaban que tú era yo decía dominicana porque yo pise pie en mi tierra a los seis meses de nacida que mi mamá y mi papá me trajeron para acá yo venía de vacaciones y a mi país yo conocía la historia yo conocía todo y yo me identificaba como dominicana porque mis padres y mi familia mis abuelos hicieron el trabajo pero si nosotros no no nos en mis hijos que son segunda generación mis hijos son porque primera generación mis padres fueron los inmigrantes yo soy primera generación nacida en los eeuu mis hijos son segunda generación y mis hijos se sienten más dominicano que algunos dominicanos nacidos y criados aquí yo lo traje para su tierra yo lo crié aquí se graduaron aquí se hicieron profesionales aquí porque para mí era tan importante que ellos supieran quiénes son y de dónde vienen entonces la responsabilidad es de nosotros mantener nuestra identidad y cuando no se asimila a una cultura que no es tuya porque tú puedes vivir en los Estados Unidos puedes vivir en Europa en España donde sea tú nunca vas a dejar de ser dominicano nunca entonces eso tenemos que asumirlo orgullosamente y tratar de mantener nuestra identidad todas esas personas que hablan así son personas que no conocen a nuestro país si lo conocieran desde niños si le inculcaran su cultura si le inculcaran lo bello y lo hermoso que nuestro país lo amaran como tanto lo amamos nosotros entonces ese es el trabajo que también tenemos que hacer por eso como yo por eso no podemos permitir aquí que los ilegales para muchachos porque eso eso mismo que son rayas rayados somos malos que lo mismo porque ellos no son de haití pero decir y no se sienten dominicanos por ende no puedo permitir tanta 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 habilidad de antes porque esa gente son enemigos de uno mismo estamos creando enemigos dentro de nuestro propio terreno con el problema con los permisos y no es mejor que con amor no enseñar con amor no crean los niños con amor no enseñar a los niños que quitamos la tierra a ustedes y que son enemigos de ustedes ustedes le dicen no estamos hablando no estamos hablando de otra vez hay Dios mira como tú tienes la bandera de nosotros popular desde otro porque es el magistrado es el magistrado este tipo es un mediante que eso pasa aquí en los eeuu yo me crié en carolina con muchos mexicanos y de otros países que cuando ellos vienen vienen santos o no esto hacen de todo y cuando ya tienen un poquito de algún poder cambian acá la suya como lo pulpo el choco activado también saca las uñas tú sabes lo que hace la tarántula de hembra que se come el macho después de porque tiene relación así no como dominicano como están aquí ellos agarran y están pasivamente tranquilos son trabajadores ya en la segunda generación comienzan a hacer cosas malas porque ellos ya se sienten dominicanos nacen aquí como hablan bien el idioma mucho no como el de san perro macorí que es cocolo de pura cepa entonces comienzan a hacer cosas malas y dicen que ya ellos son arrayanos y nacen siendo padres ilegales y dicen que son arrayanos no son arrayanos nada usted arrayano cuando usted se liga con un dominicano de arrayanos pero si nacen dos haitías si nacen si viene de aquí una mujer embarazada de ti y nace aquí el dominique el niño dominicano y es el problema ellos no quieren entender eso y no se le dice se le dice no lo entienden le voy a decir algo el único país el único país es los estados unidos que acepta la ciudad la nación de un bebé pero todos los países no acepta eso todos no en la mayoría porque estamos hablando de el 65% tienen just sanguinis y el 35% tienen just sanguinis y just solís los estados unidos tienen just solís que están en la minoría pero hay otros países que también tienen estas leyes es que la ley que tenemos nosotros que este sangre que no es que todo el que nace en nuestra tierra tiene nacionalidad es la mayoría en eso tienes razón la mayoría de países del mundo incluyendo ti que es la ironía más grande que yo he visto porque ellos están reclamando de hecho en nuestro país que en su país y su constitución no lo tiene así mismo es ese problema me mira ese señor es el señor magistrado de tipo de arrayano según dice es una mira como ese tipo anda con la bandera dominicana es un daño ahora un gran de lo que ya no dije quién es cuando lo agarremos le va por la cabeza tú tranquilo y vive con una dominicana y habla de se acredita mal la dominica y como un hombre que vive con una dominicana habla mal de una mujer de una mujer yo sabe fue un hombre hablando mal de una mujer y mira cómo están los likes y se burla de su propia y entonces tiene la bandera la bandera dominicana haciendo daño de insinuando como que le dominicano y en lo dominicano nada mira cómo tiene la bandera de la dominicana con el logro este señor ese señor yo lo he visto en lives él y yo lo hemos pegado varias veces lo que pasa que él prive él quiere privar el más educado de la cuenta y después se baja cuando no aguanta la presión pero ese señor el problema que yo tengo con él es específicamente que él le gusta de para los dominicanos él le gusta decirle a los dominicanos que él es más que ellos en este país yo lo he visto varias veces decirle yo soy más que tú yo tengo más derecho que tú tú no tienes más derecho que ningún dominicano aquí entonces ese aire de de merecer de tener derecho a algo que no le corresponde entonces venir a denigrarnos a nosotros encima de eso está viviendo en nuestro país me siento muy orgullosa de cada palabra que dijo cada integrante de esa sala me siento feliz porque hablaron con base hablaron con determinación hablaron con la verdad así es que se habla sin miedo hablando con la verdad con lo que dice nuestra constitución que nuestra constitución se respeta porque eso no es relajo de nadie mucho menos de ningún extranjero y que sepa muy bien que nosotros si respetamos lo que dice nuestra constitución déjenme los comentarios de este vídeo si ustedes están de acuerdo con cada palabra que dijo cada dominicano que habló en esa sala pero nada señores vamos lo que vinimos de una vez en este vídeo presten mucha atención a estas declaraciones de yadira martes el dólar debería estar al 62.50 por si no lo sabía si y antes de que terminen los próximos dos años posiblemente esté al 100 por 1 pero tú sabía una cosa que al viso el del banco central anda ahí recogiendo su motete y lo que quiere es irse irse porque van a todas esas con un desastre financiero que le caracteriza a los partidos blanco señores el prm luisa binader solamente intenta salvarse él a luisa binader no le importa el país a luisa binader no le importa a nadie a luisa binader le importa él y su reelección para poder tener la inmunidad parlamentaria porque luisa binader va preso hay un lío montado hay un señor que se llama miguel gutiérrez que anda hablando ahí más está cantando más que un gallo por la mañana al amanecer prepárense señores que luisa binader y suena paliza está sonando hasta el torito ahí está sonando gente fulcán ahí está sonando eduardo estrella y cuando los gringos le hagan así que remené en esa mata ya usted sabe lo que le va a caer todo el que esté empresario gente que cogió cuarto para campaña del prm tú el que esté alrededor de eso va embarrado y va a ser investigado prepárese que esa anda rodando luisa binader está buscando inmunidad parlamentaria y va a vender hasta los pantaloncillos para quedarse en el poder para coger la inmunidad parlamentaria y que los gringos no se lo lleven hay un lío con el diputado que lo agarraron que declaró todos esos kilos de con luisa binader está metido en un pero en este 2024 vota 30 por el partido psc yo no sé a sinceridad que ha hablado el diputado que se encuentra preso en eeuu por supuestamente vínculos o ser un gráfico yo no lo sé la verdad porque yo no manejo ese expediente todavía pero lo que yo sí sé que estas acusaciones son graves señores estas acusaciones yo creo y entiendo que deben de ser refutada refutada por el presidente déjenme en los comentarios de este vídeo si ustedes piensan que el presidente debería de ir a un debate con yadira o con roques payah déjenme en los comentarios si ustedes piensan es un debate de dos candidatos presidenciales para el 2024 para este 2024 vamos participando de la batalla de la fe con el pastor esequiel molinas estuvimos en la en planada y realmente me pareció a mí muy curioso el hecho de ver tantos políticos tantos políticos perversos porque no puedo ponerle otro nombre personas que tienen una lista en su agenda para su agenda del 20 30 que sabemos muy claro y que descarados son y o sea apoyan la ideología de género y van allí a presentarse y a orarle a orarle a dios cuánta doble moral en este país personas que sabemos que que han dado la ley alimentaria personas que han ha inventado la libertad muchísimas gracias muchísimas gracias por el sticker personas que han dado la ley alimentaria personas que han inventado en nuestras libertades señores la libertad del pueblo dominicano decía yo que el pastor esequiel molina está bastante lúcido muy atinada su muy atinado su discurso y muy claro que pienso que el 90 por ciento de los políticos que estaban presentes en esa actividad no entendieron ni pío de lo que él explicó y él fue muy puntual con el tema de la agenda 20 30 muchísimas gracias y han marco de verdad que está muy atinado y yo realmente hasta me quedé sorprendida de toda la información que que maneja y que tiene actualizada el pastor esequiel molina yo me sorprendí porque no sabía que él manejaba la información de ese nivel mi respeto para él para las habilidades de él y todavía a la edad tiene 79 años casi va a cumplir 80 años y es una persona que está suma sumamente actualizada marco gracia la marcos creo que la marcos correcto o yan marcos gracias muchísimas gracias gracias por el aporte cada cosita que regalan cada aportación para mí cuenta muchísimo yo no tengo que dice rd te gustaría una tertulia con el señor del presidente de la república para que lo oriente pero yo no tengo que orientar a nadie o sea él es el presidente de la república se supone que si tú decides ser presidente de la república es porque tú conoces los problemas del país y es porque tú tienes la claridad de cuáles son las necesidades de la nación yo no entiendo como una persona que apire a ser presidente hay que estar orientando o sea si yo decido aspirar a hacer algo por este país es porque yo estoy clara de cuáles son los problemas marco gracias muchísimas gracias de verdad valoramos muchísimo tus aportes cuando usted toma una empresa que está quebrada y usted la quiere arreglar es porque usted sabe cómo arreglarla usted conoce de recursos humanos usted conoce de finanzas usted conoce de lo que se requiera para arreglar algo entonces no podemos gracias marco no podemos nosotros de manera constante ah que a fulano hay que ayudarlo mi hermano usted está identificando los problemas desde la oposición y usted sabe cuáles son los problemas del país sobre qué vamos a orientar a una persona que tiene tres años de filfarrando el dinero público cómo podemos orientar a una persona que pone un en medio ambiente que te dice que no sabe en lo absoluto de nada de medio ambiente porque es un economista gracias marcos muchísimas gracias entonces sin salirme del tema y volviendo nuevamente a lo que quiero transmitir en la batalla de la fe con el pastor Ezequiel Molina lo que quiero resaltar aquí que me pareció sumamente importante y de mucho valor para el pueblo dominicano ese mensaje que el pastor Ezequiel Molina transmitió al pueblo dominicano habló de la pobreza en el mundo habló de la agenda 2030 habló cómo podemos desaparecer la pobreza pues la única forma que estos pillos van a desaparecer la pobreza va a ser eliminando los pobres o cómo se creen los pobres que van a eliminar la pobreza aventura gracia eso es lo que ellos van a hacer ellos van a eliminar a la población el plan es un plan perverso de eliminar la población número dos te hablan del cambio climático o sea el mayor ejemplo de todo esto es que miramos cómo le dan permiso a unas multinacionales para que vengan a desbaratar los corales de azua y tú me estás hablando a mí de cambio climático luego tú le vas a dar un contrato a la barrigol para que venga y meta un experimento de una presa de cola y si todos se ponen a ver el video que te he subido aquí en el video muestra las imágenes de cómo están quedando nuestras lomas el pastor explica también Marco de que en los próximos de aquí al 2050 el mundo se va a quedar sin agua y yo me hago la pregunta si nosotros somos el dueño del agua si nosotros somos los dueños del oro ¿por qué es tan difícil para nosotros proteger nuestros ríos limpiar nuestras playas cómo gastamos 7 mil millones en ministerios de deporte ministerio de medio ambiente cómo tenemos 200 mil millones en educación y a nuestros niños en las escuelas no se les enseña a reciclar basura no se les enseña a sembrar una matita no se les enseña la importancia del medio ambiente no se les enseña nada de esto pero estamos cogiendo y creamos un ministerio de ideología de género para enseñarle al niño por dónde se va a hablar para enseñarle al niño su sexualidad un niño que no sabe leer un niño que no sabe escribir un niño que no sabe matemática un niño que no se le enseña la empatía un niño que no se le enseña trabajo en equipo pero estamos invirtiendo todo esto y cada vez nuestros niños están más torpes y estamos cada vez siendo la vergüenza muchísimas gracias Junior la vergüenza internacional todos los años quedamos en el último lugar de las pueblas Pisa hay un estudio donde habla que que el 90% de los niños que tienen 10 años de edad que están en las escuelas públicas el 90% o sea de cada 100 niños que va a la escuela pública 90 niños tú lo pones a leer un texto y no sabe leer lectura comprensiva o sea el niño lee el mensaje o la historia pero el niño no comprende lo que leyó el 90% de nuestros niños están saliendo de las escuelas le damos un texto y ellos no comprenden pero yo no diría que solamente los niños de cuarto, quinto, sexto grado yo hablo de bachilleres yo hablo de jóvenes universitarios que tú le das un folleto de 25 páginas y le dices sacame un resumen de dos páginas y no hay lectura comprensiva no hay lectura comprensiva para nada no hay lectura comprensiva es una locura a ver, Iván tiene aquí una pregunta recurrente y estresante dice Iván de los Santos ¿qué usted opina sobre el daño que le están haciendo las bocinas a la patria? bueno, es que Iván es obvio se están gastando 8 mil millones de pesos en publicidad ¿cuál más daño tú piensas que le pueden hacer que estar vendiendo toda la mentira sobre una realidad que tiene el país? oye, el pueblo el pueblo está viendo las carreteras no sirven los hospitales no sirven están tumbando explotando nuestros árboles destruyendo nuestros ríos basura en todas partes tú vas a los hospitales no tiene ni siquiera un tanque de oxígeno no hay jiringas no tenemos no tenemos incubadoras para los niños no hay camas 90% de las camas de los hospitales están ocupadas por parturientas del vecino país o sea ¿qué más que la evidencia? ¿qué más que la evidencia? déjenme en los comentarios de este video ¿qué ustedes piensan de estas declaraciones? ¿ustedes piensan que ella tiene razón en lo que dice? díganmelo por favor